de la detención de una mujer en el departamento de San Marcos. Ella está acusada de haber asesinado a un hombre. Es la principal sospechosa. Carla Mejía está siguiendo muy de cerca esta historia. Muy buenos días, Carla, cuéntanos. Así es, sobre este proceso les voy a dar antecedentes para que entremos en contexto sobre lo que ocurrió el pasado 28 de enero en la aldea Nahuatán de Pajapita, del departamento de San Marcos. Ahí las autoridades dieron a conocer que se dio aviso porque había una persona fallecida en el interior de una vivienda. Era un hombre de 33 años. Cuando ellos verificaron esta situación, se le hizo un llamado al Ministerio Público para empezar a recabar todos los indicios de este lugar. Comenzaron las investigaciones y ahora hablamos que pasaron nueve meses para que ellos pudieran determinar que hay una persona involucrada en este crimen. Y fue el 15 de octubre que ellos solicitan ante las autoridades competentes que es un juez para la orden de aprehensión de una mujer. ¿Qué es lo que pasó ahora? Los agentes de la Policía Nacional Civil informan que ubicaron a Lisa Lissandra Tunjocón. Ella tiene 36 años y fue detenida por el delito de homicidio. Esto, según la información que ellos mencionan, pues como la orden estaba girada por el juez, ellos pudieron aprenderla y conducirla hasta un juzgado. El juzgado donde se solicitó esta orden de captura fue en Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango. Ahí se va a llevar todo el proceso judicial. A ella ya le dan a conocer el motivo de su detención y se está preparando la audiencia de primera declaración donde el Ministerio Público le estará imputando estos delitos. Ya el juzgado, el juzgador, pues es el que va a decidir si la liga a proceso y la envía a prisión por homicidio. Pero vean ustedes, nueve meses para poder recabar toda la evidencia y poder determinar que ella tendría participación en este crimen. Voy de regreso al estudio. Carla Mejía, muchísimas gracias por este reporte. Ha sido la periodista Carla Mejía dándole seguimiento muy de cerca a esta historia, a lo que ha estado pasando precisamente. Es señalada de matar a un hombre en enero de este año. La mujer ahora mismo se encuentra en manos de la justicia. Empezará todo el proceso, ya se estará dando el seguimiento que corresponde y nosotros le contaremos, le actualizaremos cuál será el giro que tome esta historia.